Hola amigos, bienvenidos, buena noche. Hoy tenemos live, hoy es lunes de live y tenemos a Mauro Sánchez Navarro, joven actor mexicano, talento que ha destacado en varias producciones de teatro, cine y televisión, que me da mucho gusto entrevistar hoy y que, bueno, tiene varias personas interesadas en conocer un poco de su trayectoria, de su experiencia, de su formación. Anécdotas, vamos a estar hablando con Mauro en breve. Bienvenidos, pasen adelante, tomen asiento, como digo siempre, y disfrutemos de esta conversa sobre actuación con Mauro Sánchez Navarro. Lo invito de una vez. Bienvenida Alejandra. Leo Giovanni, pásenle. Y ya estoy allí estableciendo conexión con Mauro. Tiene una película nominada a los premios Ariel 2020, es uno de los protagonistas de Esto no es Berlín. Mauro. A ver, ahí se está conectado. ¿Cómo andas? Hola Mauro. No sé si me oyes bien. Bien, muy bien. ¿Tú? Bien también, gracias. Bien Mauro, gracias. Qué gusto. Oye, te escucho pero no te veo. Ah, ya. ¿No me veas? Te veo. Sí, ya. Ahora sí, ya. Ok. Ahora sí. ¿Dónde andas? Que se ve ahí oscuro eso. En mi casa. Trataba de hacerlo en mi cuarto, pero no lo logré. Ah, bueno. Ok, ok. Pero ahí te veo. Claro que sí. Bueno, gracias Mauro por aceptar esta conversación. Hemos venido platicando sobre arte, sobre actuación, con varias personalidades, con varios actores. Y me da mucho gusto que seas parte de estos invitados. Te he venido siguiendo. He visto tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo. Y te has ido convirtiendo en un talento importante de la actuación. Entonces, hoy, pues qué padre tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, hablemos empezando por la formación. ¿Cómo te formaste? ¿Dónde aprendiste este oficio? Que claro, nunca se termina de aprender, pero por alguna parte se empieza. ¿Y qué tan importante crees que sea formarse, entrar en una escuela, recibir clases? Bueno, creo que la escuela sí es importante. Claro que la escuela te da algo. Aunque yo conozco actores que no han estado como tal en una carrera. Como una preparación de lunes a viernes y como una disciplina que esté completamente enfocada en la actuación. Y aún así son actores que yo admiro y que respeto. Entonces, aunque para mí, Mauro, la respuesta sería que la actuación es importante. No sé si sea como la realidad de todo, ¿sabes? Para mí, Mauro, sí. Porque el estar, como dije, de lunes a viernes en una constancia, en un no parar, en de pronto tener como demasiada información y decir como, ¿cómo la aplico? ¿Qué me están queriendo decir? Y que conforme pasan los años te vas dando cuenta de que estos ejercicios y que todo lo que te decían tus maestros como que se va sentando y va cayendo como en cuenta. Y al final, aunque al principio era como una bomba de información, siento que de pronto como que toda la información cae, ¿no? Como cae como tiene que caer. Y pues yo estuve, pues desde niño tomaba clases de actuación. Voy a decir intentar porque intenté muchas veces. Intenté cruzar la carrera de actuación en la escuela de mi familia, que son los Fábregas. No lo logré. Luego estuve en el Centro de Educación Artística de Televisa. Tampoco lo logré. Entonces fueron dos intentos ahí. Pero como dices, pues siempre estuve preparándome y siempre estuve tomando clases con directores de casting, directores de cine, directores de teatro, como gente que iba conociendo y que me iba gustando, como que me iban interesando. Qué padre. ¿Y por qué esos intentos no resultaron? ¿Qué pasó además con la escuela de tu familia, con los Fábregas? Qué importante su legado. Pero ¿qué pasó contigo en lo particular? Creo que de pronto uno va encontrando su propia técnica y uno va encontrando como lo que a uno le va sonando en la actuación y cómo te vas sintiendo, ¿no? Y todas te ayudan, pero como que uno va encontrando su, como el camino. Y sentía en las escuelas, no voy a decir en cual en cual, pero que hubo una como que no me sentía como conectado con lo que yo quería conectar. Y hubo otra donde a mí no, o sea, no te voy a decir que soy un rebelde y que siempre estoy contestando, pero no me, no me agrada como de pronto la idea como de eres el maestro y yo tengo la razón y tú te callas y tú asientes a todo lo que yo diga porque yo tengo, como yo, yo tengo las respuestas correctas y bueno, yo no, yo con eso no me, no me llevo muy bien. Claro. Entonces ahí hubieron varias cosas. Ya veo, ya veo, qué interesante. ¿Y qué sí te atrapa del tema actoral y que cuando lo escuchas, lo recibes en clases, tú dices, me hace sentido? Eso sí. Pues me hacía sentido el estar presente, el que el trabajo se nota y cuando no hay trabajo se nota más. El escuchar a tu compañero, el aprender a estar en escena. Creo que el escuchar y el sentir creo que es lo más importante para mí. Y de pronto se nos olvida, se nos olvida escuchar al otro que es donde está todo, donde está toda la información. Pero sí, con eso, con eso conectaba y había muchas cosas que de pronto se me hacían tediosas, pero que al final construyeron como varias herramientas en mí, Mauro, ¿no? Como vocalmente, corporalmente, la energía. Claro, escuchar al otro, qué importante. Y también el tema, me imagino, del rigor, ¿no? De la disciplina y eso que la escuela lo aporta tanto, que tal vez en un principio puede resultar chocante, pero que después cuando, ¿no? Se está en los llamados y se tiene la responsabilidad de una función y una temporada y de fechas y de horas, se agradece aprender eso, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, la actuación es una responsabilidad. Sí, sí, sí. Ok, por ahí están preguntando. Hay gente que te sigue por aquí y preguntan que si Control Z2 para cuándo y así, pero vamos a responder poco a poco, ¿no? Bueno, pero esa, ¿esa te la sabes? ¿Sabes para cuándo? Control Z2 para cuándo, no, no te sabría decir, la verdad. No, bueno, paciencia, a quien preguntó por ahí, no alcancé a leer. Bueno, disculpa. Claro, no, no se lo sabe uno todo, ¿verdad? Ok, pues, y entonces, ¿cómo pasas de la escuela a ya tomar la decisión de que, o de las escuelas que transitaste? Finalmente, cuando dices, bueno, esto es en serio, yo esto lo quiero hacer como oficio. Pues, desde niño tomo clases de actuación, pero al estar estudiando en la escuela de mi tía, debo de admitir que era un poco como mi patio de recreo, donde podía ser hasta cierto punto como un, no un malcriado, como de ser grosero con los demás, pero de sí tomarme libertades que no debería de tomarme, como que uno no se puede tomar en esta carrera. Y después quería ya como tomarme, como ser un adolescente normal y tener sus clases y tener, y como divertirse los fines de semana, no levantarse temprano. Y de pronto entré a Casa Azul a tomar talleres, donde ya no era el sobrino de nadie. Entonces, como que hubo una confrontación en el trato hacia mí, hacia mí, Mauro, como persona. Y ahí fui entendiendo que la actuación no era solo un juega, o sea, sí es un juega, pero es un juega en serio. Un juega y comprometete. No un juega y haz como qué, y de pronto diviértete y métele algún chistorete. Como que la actuación no es eso. Y me empezaban a confrontar mucho con eso. Como, no, no está bien lo que estás haciendo, porque, o sea, no va por ahí, ¿no? Como, entra realmente, haz una introspección y trata como de encontrar naturalidad y de encontrar como impulsos. Entonces, dentro de eso, al, al, aquí eres uno más. Como, ven y esfuérzate y cállate y todo, como que había una confrontación. Y después, como que terminé la preparatoria. Y era como lo que yo quería hacer. Y mi mamá me decía, como, estudia. Y yo le decía, no quiero estudiar nada que no sea actuación o gastronomía. Y me decía, pues, yo no te voy a apoyar. Y yo, pues, no me apoyes. Como que no pasa nada. Y de ahí, como que, pues, no sé, hacía comerciales y como que buscaba trabajo. Pero, al final, como que había algo que yo puedo entender hoy, que no había una conexión. No había una conexión de Mauro con la actuación, con lo que yo entiendo ahora y con lo que yo estoy encontrando en estos momentos. Entonces, así pasó un tiempo. Pasaron como dos años. Y de pronto entré al, a ISEA. Y ahí sí fue, pues, una cosa completamente distinta. Porque iba de lunes a viernes, de 8 de la mañana, alrededor de entre 6 y 8 de la noche. Estábamos ahí 10, 12 horas. Había veces que íbamos los sábados. Había días que íbamos los domingos. Entonces, hubo como un entendimiento completamente distinto, ¿sabes? Como que entendí muchísimas cosas. Y otras no las entendía, pero las tenía aquí como volando. Y cuando iba a terminar segundo año, fue Renato a casi todo mi salón de segundo año. Y ahí pasaron como unas cuantas cosas. Yo, Mauro, como en esta confrontación con la autoridad, que creo que es algo que me ha seguido durante mucho tiempo. Y soy el único que no regresa de todo el salón al siguiente año. Ok. Y entonces... No te corrieron, pero tú decidiste no volver. Pues, nos corrieron a todo el salón. Ah, sí. Y luego tenías como que volver a hacer un casting para volver a reaccionar. Ya, ya, ya. Y tenías que contar una anécdota en el casting. Y yo conté mi experiencia, lo que yo veía de la escuela como bueno y como malo. Y decía, si ellos aceptan como lo que yo tengo para decir, pues, está bien. Aquí, aquí puedes... Es por algo y si no lo aceptan, también es por algo. Por supuesto que no lo aceptaron. Y fue el único que no regresó. Y de pronto ahí había un confrontamiento de, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me daba la casualidad que estaba buscando como castings en Facebook. Y de pronto me sale como un casting de una obra de teatro. Como que me meto, mando mi material. Llegué a un foro como pequeño. Como que hice mi casting. Yo dije, bueno, es un foro, ¿no? Como unas 20 personas. Dije, pero tenemos un foro. Como que acabo de salir de la escuela obligado, pero salí. Entonces, como vamos a ver qué sucede. Y de pronto me toca el callback. Nos dicen como, me quedo en la obra. Y de pronto nos dicen... ¿Pueden decir qué obra era? El Chico de la Última Fila. Claro. Y de pronto todos los ensayos son como en la Escuela Nacional de Artes Teatrales. Entonces, como que eso ya le daba como... Como, ¿por qué vamos a ensayar ahí si ya tenemos este foro? Y de pronto llegué a mi primer ensayo y estaban actores como... Bueno, no como estaban los actores. Era Luis Miguel Lombana, Ana Choquetti, Carlos Corona y Valor Paul Rich. Y yo me quedé en... Cuando yo busqué una obra en un casting de teatro en Facebook y de pronto llegué a esta obra. Y dos temporadas en la Sala Chopin y una en el Benito Juárez. Sí. Entonces, fue algo que yo esperaba. Y esa obra, como que ahí fue como donde empecé a entender las cosas. Porque todo lo que tenía aquí volando, que no servía de nada. Porque ya no fui a una escuela donde podía probar y donde podía hacerlo mal. Pero como que te vas encontrando, te vas superando. Aquí ya estás como con actores bastante grandes, profesionales. Y aquí ya no pruebas. Aquí ya tienes que demostrar. Claro. Entonces, sí. El director, José María, que... Un beso para él. Saludo. Me metió. Sí, me metió duro. Me metió duro y me hizo confrontarme a mí mismo como persona. Te puso en el carril. Sí. Y al final, todo el tiempo era como, mira con quién estás, mira con quién estás, mira con quién estás. Y como que yo había muchas cosas que no entendía o que las veía como desde un lado superficial. Entonces, él, con lo que yo fui entendiendo antes, como que fui armando un poco una... Pues como una estructura, un entendimiento. Qué interesante, Mauro. Es muy interesante lo que dices. Y sabes que estas escuelas son, digamos, que representan mucho de lo aspiracional, ¿no? Hay muchos aspirantes, actores que quieren es estar ahí, en el CEA, en el CEFAT. Entonces, según tu experiencia, y obviamente será tu opinión, pero es muy válida, por supuesto, hoy. O sea, no queremos decir que la escuela sea así, sino, digamos, tú, en tu tránsito por ella, puedes decir que para ti no era la casa o la escuela donde te ibas a formar. Entonces, ¿por qué podrías concretar eso? ¿Por qué no era tu lugar? No, no creo que no haya sido mi lugar. Ah, ok. La verdad, es un lugar en el que agradezco haber estado. Ok. Como que yo toda mi infancia como que no conocí como mucho sobre el teatro, como que veía, mi familia veía mucho Televisa, entonces como que yo crecí diciendo como, yo quiero ser actor de lo que yo veía, ¿no? Y de pronto como que se me fueron quitando las ganas, como que fui buscando, como que fui haciendo algunas cosas de teatro, como que me fue gustando y por tercera vez que hago mi casting, como que entro y digo, bueno, si me aceptaron es por algo, tengo que entrar. Y me gustó muchísimo, como que tuve grandes maestros, mi mejor maestro es de ahí, José Manuel Castilla fue como alguien que me enseñó muchísimas cosas a base de presión y de, sí, como de meterme, como picarme. Ok. Pero sí, simplemente, creo que los maestros no, no, como que al final yo lo único que entendí es que yo no estaba en una escuela, sino que estaba en una empresa. Ya. Entonces cuando tú estás en una empresa, las cosas, hay cosas que importan más que otras y en una escuela, pues sí, hay como un, como otra línea. Ya, pero la verdad es que yo agradezco haber estado ahí y lo que, lo que aprendí, lo que me enseñaron. Creo que en cualquier escuela va a depender del alumno, ¿no? Como si tú quieres aprender, si tú no quieres aprender, pero pues sí. Ya, 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 ya. Ok, y Casa Azul, tu tránsito, ¿cómo podrías resumir tu pase por Casa Azul? Pues, tomé talleres con muchas personas, como que tomé un taller de clown, donde no profundicé mucho, pero tomé como un taller de clown. Tomé talleres con distintos maestros, estuve en teatro de cámara durante una temporada ahí. Pues sí, tomé como distintos talleres con varias personas. Tuve distintos niveles de relación con las personas de ahí. Qué bueno, qué bueno. Y después de el último, el chico de la fila, el chico de la última fila, después de esa obra, en donde compartiste con estos grandes y en donde tuviste esta experiencia, esta tutoría, digamos, cercana con el director, ¿qué cambió en ti y qué empezó a pasar a partir de ahí? Pues, como que durante mi paso por el Centro de Educación Artística de Televisa, como que fui entendiendo que cantaba el teatro y que yo quería experimentar y explorar por ahí. Entonces, entro a esta obra y solo confirma como eso, como el yo querer seguir este camino. Hubo una, como que el chico de la última fila, como que fue un preámbulo en mi carrera, porque me abrió muchísimas puertas, como que dentro de televisión, como que directores de casting, de teatro, de cine, como que me empezaron como a ubicar, y si no, a ubicar como a, tal vez como a, a ganar una confianza de parte de ellos. Entonces, me trajo, me trajo muchas cosas buenas como a nivel laboral y pues, como... ¿Qué año era, Mauro, perdón? Más o menos. El 23, como en el 24, hace 7 años, hace 6, en el 2013, 14. Ok. Entonces, pues sí, y el asentar muchísimas cosas, el poder hacer funciones y hacer una segunda temporada y luego dejar un año de hacer la obra y una tercera temporada y como que ir teniendo entendimientos distintos del personaje, y como el abrirme a... como que justo eso, como que yo venía de una escuela donde presentaba obras cada 6 meses y de pronto podía y me esforzaba por hacerlo bien, pero nadie pagaba por verme a mí. Aquí hay una persona pagando una cantidad de dinero por ver a alguien. Entonces, no puedes hacerlo mal. Como, pues sí, no sé, como también hubo una función donde dos horas antes de la función se murió mi perro. Hubo una... hubo una exploración y una experiencia en cómo poder entrar a una ficción y lidiar con mis propios sentimientos. Pero también creo como... creo que eso es como una parte linda de la actuación que te permite de pronto alejarte de lo que estés pasando, ¿sabes? Y es decir, durante las próximas dos horas soy... entro a esta... a este círculo, a esta dinámica y me voy a olvidar de todo. Un refugio. Y me ayudó bastante, me ayudó bastante como a poder liberar y a poder soltar cosas, hacer catarsis en ese momento, lo que yo estaba sintiendo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Tal vez ese fue el gran aprendizaje de esa experiencia. Ese día que tuviste que hacer función y entendiste que no era de... digamos, no se trataba de cuando tú estuvieses dispuesto o de cómo te sientes, sino es un trabajo que hay que disponerse a hacerlo, estemos de ánimo o no. No, es una responsabilidad. Qué padre. Y algo o sí, una anécdota que recuerdes de esa obra específicamente, El Chico de la Última Fila, que tal vez por ser la primera y por estar rodeado de estos maestros, algo haya pasado, Mauro, que haya sentido que la regaste, que no hiciste algo que no sabías, que no debió pasar y que a raíz de eso aprendiste y ya en lo adelante no se repitió más. ¿Recuerdas? Ahí sí. Creo que no, o sea, porque siempre como que me enfoqué mucho. Creo que lo que más que pudo haber llegado a pasar es que soy una persona que no puedo decir que no al trabajo. Entonces, tú me dices, como quieres hacer esto, te voy a decir que sí, aunque tenga otras tres cosas y no sepa cómo le voy a hacer. Como que yo digo, como de alguna manera le voy a encontrar. Como claro que se puede. También siendo realistas y de pronto diciendo como no se puede. Entonces, me acuerdo que en la función a prensa, yo hice un cortometraje de zombies y me sacaban los ojos con una cuchara. La muerte me saca los ojos con una cuchara. Entonces, yo tenía prostéticos y tenía sangre y no podía ver nada. Entonces, les dije, a tal hora me tengo que ir. Y todos como, ok, ok, ok. Y de pronto me decían como, ya llegó la hora, nos puedes dar 10 minutos más. Y les decía, ok, pero es la última. Y así estoy como 15 minutos más. Y realmente, si me tenía que ir a las 10, a las 10 me dijeron que eran las 9.40. ¡No! Y tú no podías ver. No, entonces había 20 minutos que ya iba tarde. ¡Wow! Más 20 minutos que yo vi, más estoy lleno de zombie. Entonces, en la camioneta me quité las cosas de los ojos. Me fui limpiando con mascarilla. Llegué tarde, ya había presentado las escenas. Ya se habían tomado las fotos. Como que llegué y tenía a las tres chicas de maquillaje quitándome venas y verdes de la cara. Como la sangre. ¡Qué terrible! Y de pronto, ya, pues como que nada más llegué y le quedó a mi hijo como, ya no llegaste a nada. Y me dijo, como espero que haya valido la pena. Y la verdad es que sí valió la pena. Me encanta ese cortometraje. Por supuesto que valió la pena. Pero bueno, pues son cosas que de pronto suceden, pero no está bien. Como que no estuvo bien no haber llegado a la obra de teatro. Pero bueno, las cosas se fueron dando de una manera que así llevó. Pero cuando pasó, también al ser mi primera obra de teatro, entré en una crisis en la camioneta donde sentía que el mundo se estaba acabando. Y donde ya, o sea, ya todo iba a suceder mal. Todo iba a estar mal. Claro, claro. Qué momento, ¿no? Y bueno, para aprender la lección. Terrible. Es como un mal sueño. A mí me pasa a veces sueño que no llego a función. Sueño que me avisan que tengo una temporada para la cual lo he ensayado. Es una pesadilla. Pero ¿cómo resolvieron? No entendí si estabas en la obra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué pasó? Pues como que la obra era mucho como de otro chavo como contando a nivel monólogo y los personajes se iban moviendo. Y luego él iba interactuando con todos los personajes. Entonces simplemente, pues sí, como que hacer caso omiso a otro. Y al final eran muy buenos actores. Entonces supongo que pudieron resolver muy bien sin mí. Ok. Oye, más o menos por esos años, 2013 o 2014, tal vez, coincidimos en microteatro. Recuerdo haberte conocido en microteatro como Berenjenas. Te quería preguntar el apodo, el apodo de dónde viene y tu experiencia por el microteatro y que más o menos creo vino después de esta obra. Sí, vino justo después de esta obra. Como que fue una de las cosas que me trajo, que me trajo el chico en la última fila y a partir de ahí en microteatro también como fui conociendo a otras personas que me involucraron en otras obras de teatro. Este, pues el Berenjenas realmente no hay, como no hay una gran historia. Como que se reinició mi WhatsApp. No me sentía muy bien ese día y tenías que poner como un estado. Puse una berenjena y de pronto como que amigos, como que no sé por qué, cómo causó algo como la berenjena. Y hubo personas que me decían que si pudieran poner una berenjena de su estado actual. Y yo decía como, pues puedes ponerlo, pero no entiendo por qué quieres elegir como una berenjena. Y de pronto me acuerdo que estaba huyendo de alguien. No voy a decir de quién, pues estaba huyendo de alguien y no quería que me encontrara. Y hubo como algunos amigos que me decían como, señor Berenjenas, gracias a estado Berenjena. Y dije como, ya no quiero que me encuentre, ya no quiero que me encuentre. Y cambié mis nombres de, como de mis redes sociales. Cada persona no me encontrará. Ok, así nació entonces. Y, pero ya ha bajado un poco, ¿no? He estado investigando sobre ti en los últimos años para la entrevista. Aunque había sabido, pues había visto, estamos en redes. Pero, digamos que me puse al día. Pero ya, ya ahora sí la carrera ha ganado, ha hecho que el nombre gane en espacio, ¿no? Pues un poco, mínimo ya siendo que más personas saben que me llamo Mauro. Siendo que muchas personas no saben que me llamo Mauro. Yo no lo sabía antes, exacto, por el berenjena. O sea, como no creen que me llamo Berenjenas, pero la gente me ubica como Berenjenas. Sí. Como realmente, como la gente que está cerca de mí no me dice Berenjenas, me dice Mauro. Ok. Pero como que la gente que no me conoce muy bien, no sé para qué me llamo Mauro. Pero sí. Claro. Bien. ¿Y qué tal la experiencia del microteatro del público cerca de seis funciones? Pues era fuerte. Sí, ¿verdad? Era fuerte. La verdad, sí era fuerte. Me acuerdo que hubo un momento donde creamos otro personaje. Entonces, de pronto fue como para mañana tengan una propuesta de este personaje, que era como un personaje que de pronto irrumpía la escena, ¿no? Entonces, como que fue interesante. Como que hubo muchos aciertos, muchos desaciertos, pero al final como era eso. Como que yo soy muy clavado y de pronto como que si no lo, como que si no sale bien, me clavo mucho y me voy sufriendo. Yo he llorado después de funciones y pido disculpas a mis compañeros. En serio. Perdón por ser una porquería esta noche, pero al final como que ahí no había esta cosa de decir, siéntete mal. Decía como que no le hiciste bien, tienes otra. Y no le hiciste bien y tienes otra. Y de pronto con el nuevo personaje que era el que más me confrontaba, pues era decir, como hazlo de nuevo. Y decías, como ya que acabe, y era otra vez entrar y otra vez entrar. Entonces, como que emocionalmente en escena y mucho en Mauro había como una confrontación. Y tener al público de lado. Me acuerdo que había un texto que le decía a Alonso, que fue con Alonso esa función. Que le digo como de, relájate, tienes como treinta y tantos y actúas como si tuvieras cuarenta. Una cosa así. Y de pronto alguien le dijo como, relájate, tienes treinta. Y de pronto alguien del público me contestó, treinta y qué, treinta y qué. A ver, dilo, a ver, dilo. Y al final, pues estábamos en una cabina de radio. Dos locutores en la cabina. No hay una posibilidad de un juego con el público como con congruencia. Entonces, nada más me quedé así como. Y pues seguí y era eso. Como que era la segunda, el segundo proyecto que tenía como en mucho tiempo como de interacción con el público, ¿no? Una vez que en esa misma obra entró alguien y no lo juzgo porque yo lo he hecho. Y comió sus flautas en la función. Entonces, es alguien en primera fila. No, yo no lo he hecho las flautas. Me las como fuera de microteatro. Pero decía como, ok, estás en primera fila y te estás tragando unas flautas con él. Sí, 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 no manches. Sí, no, terrible. Es una escuela, ¿no? Microteatro es una escuela cada noche, cada función. O sea, pasan tantas cosas y el público está tan cerca y luego tienes que volver a hacerlo. Que tienes que hacer de tripas corazón, ¿no? Y sacar lo que tienes y lo que no tienes y aprender lo que no has aprendido para sacarlo adelante. Creo que es una lástima que ya no esté. De verdad, es una escuela y una experiencia muy padre para todos los que estuvimos por ahí. Y para el público también lo disfrutaba mucho. Sí. ¿Verdad? Sí. Háblame ahora, Mauro, porque el tiempo vuela, de esta obra, La Sociedad de los Poetas Muertos. Gran obra, gran texto, gran película. ¿Cómo fue tu experiencia en esa obra? Pues mira, fueron demasiadas las experiencias de la obra. Voy a omitir algunas, pero a ver. Cuando me llamaron para el casting, yo me acuerdo cuando yo vi esa obra, como que todos nos emocionamos mucho en mi salón, ¿no? Porque la vi como con mi grupo de actuación. Y todos nos emocionamos bastante. Entonces, cuando me llegué al casting, me emocionó. Como que yo, la verdad, no soy una persona tan conectada a la poesía. Aunque el otro día que entré a lo de poesía en tu sofá, me di cuenta que hay varios poemas que han estado conmigo en mi vida y me sorprendí. Pero quería estar, ¿no? Llego al casting nervioso, como que no me va mal, como que me hablan para un taller. ¿Qué te tocó hacer en el casting, perdón? Pues recitar una escena. Como recitar una escena y leer un poema. Como interpretar un poema. Y te iban dando como distintas, como de ahora se lo estás interpretando a la chica que te gusta. Es que lo dices enfrente de todo un salón. Entonces, de pronto, entré a un taller y me sentí un poco como en un circo. Como que era como una cosa de... Como una lucha por los personajes, ¿sabes? Pero como muy fuerte para mí. Y de pronto como que entro, no sé, entro en la obra, como que me dan este personaje, el cual es bastante parecido a mí en algún punto. Pero como que tengo que... Como que al principio... Yo no quería este personaje porque decía, es que este personaje soy yo. O sea, ¿por qué quiero hacer un personaje tan parecido a mí? Y al final, obviamente, es lo que me dan. Como que obviamente, uno como director no va a decir, como démosle algo que no tiene nada que ver con él, ¿sabes? Pues no, como que vas armando tu reparto. Y fue como un entendimiento desde Mauro, como desde Charlie Dalton. Como a entender como varias cosas, como de cómo funcionan las normas y cómo funcionan como los niveles y la autoridad. Como eso me costó mucho como de Charlie Dalton. Y entender que todo se maneja distinto, ¿no? Por una época. Y que seas rebelde en el 2020, que seas rebelde en 1920 o 1960, pues no tiene nada que ver, ¿no? Como que hay un lenguaje completamente distinto. Claro. Y es una obra en la cual hice 230 representaciones. Eso te iba a preguntar. Sí, fue un gran éxito. Tuvo mucho tiempo. Qué bueno. Nunca había hecho una obra con tantas representaciones. Entonces, hubo un gran aprendizaje. Y un teatro inmenso. Sí. Como damos dos funciones por día. Entonces, como ese aprendizaje y ese rigor que te da, como que sí fue una gran carrera. Fue una gran escuela. Como las hicieras los Puedo en Morte. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, pasaste un par de años, tal vez, de estar en microteatro con 15 personas en un cuartito. Y a veces no llegaban y habían 10, 8, a este teatro inmenso, ¿no? Se perdían las filas y la gente. Y todo un rigor y un equipo, pues, detrás, diferente. Qué gran obra y qué bueno el proyecto. ¿Algún aprendizaje concreto que tú digas, esto me lo dejó este montaje? Esto me lo dejó esta obra. ¿La de la Sociedad de los Poetas Muertos? Pues, a no callarme, ¿sabes? A decir lo que pienso. A ser una persona respetuosa siempre, pero sincera y directa. Y, pues, como aprovechar los momentos y aprovechar a las personas. Dijiste, Mauro, que en esta obra hubo un taller en el cual hubo rivalidad. Era un elenco, como sabemos, la Sociedad de los Poetas Muertos, varios personajes protagónicos jóvenes, más o menos de la misma edad. Pero como que no lo terminaste de expresar. ¿Hubo ese clima difícil un poco porque estaban asignando los personajes? ¿Hubo un taller? ¿Algo así entendí? Pues, no una rivalidad hasta cierto punto, sino como que todos querían... Pues, sí, al final estás compitiendo por un personaje, ¿sabes? Entonces, como que al final quieres que te vean a ti en un taller de 20 personas, pues, de pronto, como que puede llegar a ser difícil que pasemos todos en todos los ejercicios. Entonces, como no una rivalidad como tal, pero, pues, sí, como que había un... Como un... Como un querer mostrarse. Pero siento que es algo que... Como grupo, en la obra no existía. Creo que eso era el hilo de la obra. Como que al final la gente lo veía. Como que siento que la obra te vende como a un grupo de jóvenes y amigos que están descubriendo como la vida y son como inseparables. Y creo que, obviamente, como todo su bueno y todo su malo, como en cualquier familia. Pero creo que eso se formó en la obra. Como que nos volvimos realmente como un grupo de personas que estábamos descubriendo como el mundo juntos. Entonces, creo que eso también lo transmitía la obra, que era algo... Sí. Creo que era algo lindo como para la gente, como de ver. Qué bien. Qué bien. Y, ¿qué recomendarías a alguien que esté escuchándonos, viéndonos, que esté estudiando actuación y sienta este clima a veces de que, por una parte, la actuación es algo que no se debe nunca tratar de, bueno, de figurar, de hacerme notar. Pero hay momentos en donde, sí, nos observan, nos evalúan y, de alguna manera, comprueban si somos aptos o no. ¿Cómo lidiar con eso? O, ¿cómo al menos lo hiciste tú en esa oportunidad? Es decir, ¿cómo te enfocaste en el trabajo sabiendo que te estaban evaluando y bajo esa tensión que podía ser el tema de la repartición de los personajes? Pues, mira, yo creo que tanto como en el taller, como en la vida, como en la escena, creo que hay veces que es tu momento y hay veces que no es tu momento, ¿sabes? Y como que no tiene que respetar. Es como si estás en una obra de teatro, ¿está sucediendo algo? ¿Está sucediendo a base, o sea, como acerca de ti? ¿O está sucediendo algo en general donde tú aportas algo para que esto funcione? Y entender cuándo es nuestro momento y cuándo es no y ceder y crear una energía grupal, ¿no? Donde el sí es lo más importante y donde la entrega y el compañerismo funciona. Y creo que si eso existe, como que no hay un por qué decir como aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, sobre todo, ¿sabes? Porque todos nos estamos viendo, como que es como estos juegos de actuación donde te tienes que sentir, ¿sabes? Donde tienes que repetir números o moverte dentro de un espacio o con una pelota, donde todos tenemos que entrar como en un engrane perfecto. Perfecto. Entonces, yo siento que a veces sí funciona, espero que cada vez menos, pero yo siento que cuando alguien quiere como sobresalir a costa de los demás, se nota, ¿sabes? Y cuando alguien da su lugar y cuando alguien, como que cuando es tu turno, da lo que tengas que dar y cuando no es a tu turno, como regresa y sigue formando parte como de esta dinámica. Claro. Interesante. Te iba a preguntar, antes de que se me vaya, cuando recibas un texto, cuando tú recibes un texto dramático que te toca interpretar, una escena, luego de la primera lectura para conocerlo, ¿cómo lo vas ya cuando estudio el personaje, ya cuando estás entrando en el proyecto, cómo lo vas trabajando, cómo lo vas analizando, cómo te lo vas estudiando, ¿qué haces con el texto? Pues mira, creo que creo que en parte todo, como todos lo dicen, como todo está en el texto, como todo lo que quieras encontrar, de pronto lo vas a sacar de ahí. Creo que lo primero, pero eso es algo mío, porque no es como algo que diga como cómo es, pero de pronto como que recibo una energía, ¿sabes? Es como hay una cuestión energética que algo me da ese personaje y como que en base a esa energía, como que lo sigo leyendo, pero sigo explorando la energía y de pronto como que voy encontrando como el porqué de algunos textos, ¿no? Como encontrar el porqué lo dice y cómo este texto te puede decir que se relaciona con los demás. y él, sí, pues no sé, como de pronto como la manera de hablar, ¿no? Nos dice como mucho el personaje, pero lo encuentro mucho desde la energía, como desde la energía, desde el cuestionarme los textos del porqué, porqué él se atreve a decir estas cosas. Hay veces, no siempre, pero encuentro, por ejemplo, acabo de hacer una película en enero y febrero, donde encontré que el personaje era como un camaleón, ¿no? Y donde quería meter como muchos movimientos del camaleón, pero encontré que los camaleones cambian de color dependiendo de sus emociones, ¿no? Entonces, como que más que de pronto solo el animal como una manera de moverse, como encontré como muchas similitudes con él y como que fui entendiendo la manera de él de moverse como en su hábitat, ¿no? Como con los demás animales. Entonces, en una cuestión como animal, en una cuestión energética, de pronto como el detallar al personaje, como el crear como una historia de en qué momento está. Porque creo que al final como que si encuentras como todas estas cosas, cuando llegues a un set de televisión o a un set de cine, o así sea un ensayo de teatro dispuesto a explorar, vas a poder jugar con la escucha y con lo que el otro te dice, porque hay un personaje creado o hay un personaje en una construcción. Entonces, hay entendimiento. Y cuando, o sea, entiendes como al otro ser, creo que puedes de pronto como el jugar, ¿sabes? Escucharte y decir como ahorita, como que tú y yo nos estamos respondiendo, sin decir como yo lo voy a hacer solemne, porque creo que, pues no, simplemente como yo sé quién es Mauro y sé lo que Mauro piensa y lo que Mauro siente y lo que Mauro ha pasado actoralmente y como el descubrimiento que he tenido como actor. Y en base a eso yo respondo. Y como que me muevo y reacciono. Ok. Qué bien, qué bien. Qué padre. Oye, te iba a preguntar también si el apellido, tu familia de artistas de donde vienes en algún momento fue un punto a favor o incluso tal vez un punto que te pesó o que te genera algún tipo de dificultad porque esperan algo, ¿no? No sé, ¿cómo te relacionas con ese tema? Pues mira, te voy a ser sincero, como que al principio lo odiaba. O sea, no te voy a mentir. Lo odiaba porque me hacían sentir como parte de algo, de un grupo donde yo ni siquiera conocía a las personas, ¿no? Y como si eso significara que yo soy, soy de una manera y como que no me gusta sentirme encasillado o como estás aquí, como que no me gusta. Entonces de pronto como que me preguntaban y yo como sí, pero lo tomaba como con molestia o de pronto como en entrevistas no quería hablar de eso. Y de pronto como que hubo un entendimiento donde dije, pues mira, así me llamo, son mi familia, los fui conociendo conforme iba trabajando. Como entonces ya había una conexión, ya hay un cariño, ¿no? Ya hay una relación entre la familia. Entonces ya lo siento como cercano a mí, ya no es distante. Y al final pues entendí que si esto va a suceder, pues lo tengo que aceptar, me guste o no. Y al final sí me da algo, como no me va a dar un papel, pero me da tal vez que yo pueda llegar a una audición y alguien como que diga, como va a ver el que puede ofrecerme. Ok. Tal vez como que es como tú lo dices, como tal vez puede haber como un juicio o como una mayor observación, pero creo que depende de si tú lo ves desde el lado bueno o desde el lado malo, ¿sabes? Es como yo me, como que yo estudio y como que preparo lo que tengo que enseñar. Entonces no me siento como observado de más, sino como que digo, ok, me están poniendo atención y eso es bueno, que me pongan atención. Claro. Entonces aprender que sea como un caso similar o sea algo, si hay algo que te pueda ayudar, ¿no? Como de pronto, si yo soy una persona que quiere llegar a donde tenga que llegar por sus méritos propios, pero tampoco como juzgar, ¿sabes? Y decir como, no, esto no lo quiero, esto no lo acepto. Pues si es así, es así. Exacto. No te ha abierto puertas, pero tal vez en algo te ha podido ayudar. Te han visto tal vez un poco especialmente por el legado de tus grandes familiares, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, y al final el mérito es tuyo, Mauro, y muchas felicidades porque también hay muchos, digamos, personas, artistas, actores que tienen familiares grandes que no llegan a hacerse una carrera por sí solos. O sea, al final cada quien decide, cada quien se va labrando su propio camino porque así como hay estos factores que en algún momento pueden ayudar, también hay otros que pueden ir en contra, ¿no? Creo yo que bueno. Bueno, ok, y hablemos de la tele porque el tiempo pasa rápido, ya llevamos más de la mitad del live y me ha pasado volando, quiere decir que va bien. Pero ya es hora entonces de estos proyectos que tal vez son los más mediáticos, la gente te conoce más por ellos, Señor Acero, Control Z, muy popular. ¿Cómo llegas a ellos y cómo fue tu experiencia filmándonos? Pues llegué a ellos por castings, tanto con Argos como con Morán Vidal, que es el casting que fue en el proyecto de Control Z. Morán Vidal llevaba 30 castings, 40 castings, nunca me había quedado con ellos y siempre que regresaba me decían como, uy, me encantó el casting que hiciste, no sé qué personaje. Y yo decía, pues sí, pero nunca me quedo, nunca llego a un gol, nunca llego a nada, ¿no? Pero siempre como que había esta como respuesta de ellos hacia mí o como esta energía que ellos me transmitían cuando yo llegaba. Y de pronto me dicen como te quedaste, pues sí, te digo, fue mi casting 41, pero bueno, supongo que tuve que hacer como mi trabajo de piso como para poder tal vez ganar como un poco de confianza. Pues no sé, por ejemplo, Señor Acero llegó un poco en un caos para mí porque hice Los Poetas y al mismo tiempo hice Berlín, no dormía nada, como que apenas tenía tiempo para comer, había una gran exigencia de los dos proyectos. Luego acabé, empecé como que tuve un tiempo para descansar y llegó Señor Acero y también había como una gran exigencia donde de llamados me iba a funciones. Pero como que todo ese año donde estuve dos veces a punto de desmayarme en función, donde tenía a los paramédicos como checándome de hoy, aquí estoy, no sé qué. Hubo una vez que tenía en función a alguien con electrolitos de cada lado de las piernas, con soma de pollo de cada lado de las piernas, salía de función, me daban una cucharada, me volvía a meter a función. Como que había una gran exigencia, pero ese año me enseñó que tengo que aprender a controlar mi cuerpo y a cuidarlo, que no soy una máquina y que tengo que aprender, como te decía al principio, como a veces no sé decir no, es como que aprender a cuidarme, pero también la exigencia y como el, no solo como lograrlo esperado, sino como esforzarte por llegar a algo más y el aprendizaje y como trabajar con tantos directores al mismo tiempo y, ¿sabes? Como de uno era como un ponqueto revolucionario a pasar a ser como el adinerado de la escuela, rebelde, sin causa, pero como un niño rico al que no había pasado mucho y de pronto convertirme como en el narcotraficante, rapero, como de, ajá, líder de un cartel, como que eran demasiados cambios y aprendí mucho, me relacioné con muchas personas. Ese año pasaron cosas muy feas, pero a la vez como que lo recuerdo con mucho, con mucho cariño, porque tanto aprendizajes personales como un parteaguas en mi carrera, pues sí, sí fue ese año. Fue 2017, más o menos. 2018. Ese año fue 2018. Ok. Por ahí investigando, di con el hecho de que eres vegano. Me parece muy padre. ¿Desde cuándo lo eres? Y por qué esa decisión. Pues, mira, ¿o fuiste vegano? Estoy en una dieta casi vegana. Realmente, hay veces que, por ejemplo, hay cuestiones de pan o pastas y cosas así. sí como, no como nada de quesos, no como lácteos, ni como huevo, como, si no es como en algún, de pronto, producto. Pero, porque esto lleva como un mes y medio, dos, llevaba desde enero del 2019, siendo, no, desde marzo del 2019, como con esta alimentación. Pero, de pronto, me conflictúa mucho como el, el encontrar qué comer. Entonces, como que también, trato de no hacerlo, pero, pues, sí, hay algunos productos que ahora ya consumo. Pero, pues, nació desde el, desde el cuidarme a mí mismo, desde el cuidar mi cuerpo y cuidar. gracias, 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 ahí estás de vuelta. Nos comentabas, Mauro, ¿en qué te ayuda este tema de la alimentación y por qué decidiste no comer carnes y cuidar mucho lo que consumes y que no sea de animales, que no venga de, de los animales? Pues, mira, creo que ya bastante como pesticidas tienen como las verduras y consumimos como para agregarle a todas las cosas que les meten a los animales y como la manera en la que, en la que son tratados. Entonces, al final, como que no estás comiendo como el producto limpio, el producto como tal, sino el producto transformado por alguien. Entonces, como el dejar de meterme eso y obviamente también viene de, del lado el asunto como de, de empatizar con el animal, ¿sabes? Y de, cómo son tratados los animales para, para que uno pueda tener este tipo de platillos en tu mesa. Entonces, pues sí, fue como un factor de cosas. ¿Cuánto tiempo tienes con este régimen? Como un año y medio. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Yo te confieso que estoy en el proceso. Ya comencé dejando la carne, el pollo y el cerdo, pero todavía consumo huevos y leche. Pero poco a poco. Tengo dos meses, mes y medio en eso. Poco a poco. Y sí se siente el cambio, ¿eh? Sí, sí se siente el cambio. Cañón. Muy bien. Mauro, hablemos de, esto no es Berlín, porque creo que hay mucho que hablar, hay mucha gente ahí al pendiente. De hecho, me preguntan dónde se puede ver, dónde se puede ver. Si quieres, empezamos por ahí. Pues se puede ver por Blim, en Blimestight. Se puede rentar por Claro Video, por Prime Video, por Apple y creo que hay otra, pero no me acuerdo. pero por ahí se puede gustar. Muy bien. Y tuvo, y estuvo en cartelera el tiempo, el tiempo que debió estar, o sea, o va a estar. ¿Cómo está el tema con los cines? No me acuerdo con cuál estrenamos al mismo tiempo, pero ponle que, ah, estrenamos el mismo día que Star Wars. Oh. Qué cosa, ¿no? Eso creo que ya te dice mucho. Claro, claro, claro. Qué cosas, y además películas con esta temática tan importante que deben ser vistas y al final pasan estas cosas, ¿no? Habría que revisar allí cómo proteger el producto nacional, el cine mexicano y estas producciones que tienen tanto valor ante el mercado, ¿no? Bueno, ¿cómo llegas a esta película? Y habías trabajado antes con el director en una serie, ¿en cuál? Se llama Había Una Vez, ya habíamos trabajado Harry y yo, y pues yo me enteré, yo me enteré que estaban haciendo un casting para este director con el cual yo había trabajado y veía que todos mis amigos habían hecho casting y yo no había hecho casting y que seguían haciendo casting y yo no había hecho y decía como, pues, ¿qué pasa, no? Según yo, cuando habíamos trabajado habíamos creado como una química y una energía bastante padre en el trabajo. Entonces, me acuerdo que un día dije, pues ya la, o sea, la fregada, ¿no? Le escribí, le dije, oye, sé que estás haciendo un casting, todos mis amigos han ido a tu casting, quiero hacerlo. Claro. Y me dijo, claro que sí, me dijo, claro que estás contemplado, me dijo, déjame ver por qué no te lo han hecho. Entonces, ya como que tuve esta experiencia del casting que era hablar de ti mismo, ¿no? Como que había preguntas como sobre, como que te hacían preguntas básicas y conforme a lo que fueras contestando como que te iban llevando por la plática. Y pues en esos castings dices, pues, ¿qué quieren que yo diga, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? Como que estás, o sea, ¿qué energía estás buscando? ¿Qué tipo de persona? Entonces, pues al final no te queda nada más que ser honesto porque pues no tienes ni idea de nada y da la casualidad que pues muchas de las cosas que dije pues tenían que ver con todo el movimiento y con todo lo que el personaje siente. Y cuando, y cuando hice el callback, me quedé, cuando leí el callback dije, este personaje soy yo y si se lo dan a alguien más, esto es un fraude porque el personaje y yo, o sea, como que nos podemos encontrar de una manera muy grande y de pronto, y de pronto, como que me quedo, me quedo. Es una película autobiográfica, ¿no? Sí. Mauro, perdón. Tiene tintes autobiográficos. Del director, de Harry Sama. Sí. Qué bueno. Dos preguntas me surgen de esto. Lo primero, ¿qué haces cuando el proyecto no se parece a ti o el personaje o el personaje no se parece a ti? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo abordas y cómo te va en ese caso? Y lo segundo tiene que ver con si te ha funcionado esa iniciativa de ir tú y decir, oye, no me han llamado, yo quiero hacerlo, yo quiero estar, si no se me abre la puerta, la toco de nuevo. Esa, esa, esa proactividad. Pues mira, conforme a esta, a esta pregunta, pues mira, no tenemos nada que perder, ¿no? Creo que desde la empatía y desde el respeto y, y una cosa es como de pronto decir como, oye, sé que estás haciendo este proyecto y me interesa a mí estar y otra cosa es de pronto como llegar y es fuerte la palabra y es agresiva, pero poder llegar a hostigar a otra persona por algo que nosotros queremos conseguir. entonces creo que no tiene nada de malo de pronto como, como decir, oye, esto de aquí también, como entender que puede haber una respuesta, pero puede haber una no respuesta, ¿sabes? Y respetar cualquiera de las dos. Si no te responden también de pronto es una respuesta, ¿sabes? Ya sea que no lo vieron o ya sea que ahorita no te están buscando a alguien o ya sea que la persona no quiere responder, pero, y me ha pasado de los dos, ¿sabes? Como justo le acabo de escribir a una directora que me encanta y no me respondió y me voy a quedar con la duda de si lo vio y no quiso responder o simplemente nunca vio el mensaje y algún día lo verá, ¿sabes? Pero, ¿por qué no? O sea, al final si nadie nos llama pues está esa opción, ¿sabes? De que nadie te va a llamar. Entonces, mínimo decir un momento, ¿qué va a hacerlo? Pero pues no, justo como no hostigar porque siento que luego pues ya luego se vuelve contraproducente, ¿no? Claro, claro. Y, y, te ha tocado en los festivales a los que ha ido esta película que ya vamos a hablar de la sinopsis que, que, es importante también decir de qué va para los que no la hayan visto. ¿Te ha tocado en estos festivales donde se ha presentado estar en contacto con directores que admiras con productores importantes y te has presentado? ¿Cómo, cómo llevas esto de, de, de gestionar tu carrera ya cuando empiezas a tener contacto con los grandes, ¿no? Pues, la verdad no, la verdad no, como que no, no, no tuve esa experiencia en los festivales porque no me, como que de pronto estás como el, lo siento como un forzar relaciones y eso es un forzar porque Mauro es así, porque hay gente que se le da muy bien y creas conexión y empatía como que a mí me cuesta, entonces, la verdad como que viví los festivales desde, desde mi proyecto, desde la, desde las personas con las que compartí desde el principio hasta el fin, del, del, del vivirlo con esas personas y como vivir la experiencia con la película, como no fue una cosa tanto como que de pronto llegar a conocer a ciertas personas o como que ahora tenga los contactos, hubo personas que sí, sí, sí lo hicieron muy bien pero yo en lo personal no, no llegué a eso. Ok, ok. ¿De qué va la película? ¿De qué va Esto no es Berlín? Esto no es Berlín trata sobre dos adolescentes en los años 80, en el 86, que, que por azares del destino terminan conociendo como, o sea, como que cruzan el charco, ¿no? Que es satélite, ecatepec, todo esto como a, a la Ciudad de México que es como entrar como a otro mundo y de pronto entran a un lugar como a un antro underground de artistas revolucionarios y quieren cambiar como, pues que quieren cambiar al país por medio del arte, ¿no? Desde cualquier tipo de arte, desde la pintura y performance hasta la agresión, ¿sabes? Hasta romper como lugares para agredir a la gente y que te vuelten a ver. Entonces, como estos personajes de pronto se empiezan a involucrar en este mundo, ¿no? Y como el mundo en el que ellos viven que es es mundo E y ya no se sienten como encontrados con las personas con las que antes se relacionaban, como que las energías ya cambiaron porque expandieron como sus horizontes y como estás en este entendimiento desde la adolescencia, ¿sabes? Que es como un punto donde apenas estás descubriendo todo. Entonces, pues eso. Qué bien, qué bien. Suena, suena súper interesante y ha tenido una gran acogida. La película ha conectado mucho y ¿cuál dirías que es el tema, el gran tema de la película? El autodescubrimiento. Como el autodescubrimiento y pues sí, de pronto el no restringirse, ¿sabes? Y como el no restringirse no te dice de ser un excesivo y vete al límite, pero no te restringas como por lo que debemos o no debemos de hacer, como permítete experimentar y cuestionarte, ¿no? Y de pronto llegarás y ya es como esto no me gusta, esto sí me gusta, pero como desde el permitirte a ti como persona ser libre, ¿sí? Como desde la libertad. Ya, 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 ya. Qué importante. Estrenó esta película en Sundance. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Tú fuiste? Sí, pues Sundance es mi festival favorito. Como que siempre que veo películas de pronto como que dices Sundance, como que hay algo que me, como que me da una tranquilidad, no como de que haya un cuestionamiento antes de verla, pero sí decir como, ok, como que me da una emoción como el verla. Y sí, fue una gran experiencia, la verdad. Como el poder ver tu película por primera vez y antes tener como la música y como la edición del logo de ellos, ¿no? Como que Sundance y como, no sé, como la oportunidad de poder viajar como a un festival, a un país, ¿no? Como con una película mexicana y como todo lo que se fue abriendo fue, fue un poco como un sueño, como que al final yo pensaba que Morelia, pues ahora sí que si bien nos iba íbamos a estar compitiendo en Morelia, pero de pronto se empezaron a abrir como oportunidades que yo no esperaba, ¿no? Entonces fueron como, fueron como sueños para todos que de pronto te enterabas de una noticia y era como un sueño, ¿no? Esa adrenalina de festival y otro festival y quedamos en este y nos nominaron a esto y uno tras otro. Sí, ha sido una gran experiencia. Qué gran experiencia, sí, me imagino. Pues muy merecido, qué bueno. Y el premio, muchas felicidades, ganaste en el Festival Internacional de Cine Málaga. ¿Estabas allá? No, no estaba allá. ¿No? ¡Wow! ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo fue eso? Pues estaba comiendo como uno, estaba comiendo unos tacos y de pronto me habló el director para decirme que habíamos ganado tantos premios y que uno de ellos era el de actor de reparto para mí. Y pues, la verdad, no sé, me emocionó mucho. Como, no sé qué tan conectado estoy como hacia los premios, pero como un reconocimiento por este tipo de, por este tipo de película con la cual yo a Mauro conecto. para mí fue muy importante. Qué padre, qué bueno. El proceso del director de Harry Sama con los actores, entiendo que fue intenso, que fue laborioso, que hizo una aproximación con ustedes antes para que se abrieran la experiencia de hacer la película y de conectar con esta historia emocionalmente, personalmente. ¿Qué qué exactamente hizo? ¿Cómo trabajaron con él? Pues, tuvimos muchísimas pláticas como sobre el arte y sobre cómo se encontraba México en los ochentas. Era el, acaba de pasarlo el terremoto, también estábamos entrando al mundial. Este, todo lo que sucedió con el movimiento de los, si puede, de los estudiantes, como que, cómo estaba México en esos momentos, como al nivel, con el gobierno y de pronto, la investigación del contexto, de la época. Cómo estaba el arte, ¿no? Y profundizamos en el arte, hablamos con curadores, con gente que hacía performance en ese momento, fuimos al MOAC, donde tuvimos como una introducción hacia el arte, sobre el cómo irrumpir lugares, porque no había un lugar para poder expresarte, cómo solo había como museos, pero era como para, solamente como para un sector de la población, donde no se permitía expresarte, ser tú, vestirte de una manera distinta. Entonces, como que trabajamos todo eso y aparte, como que hubo distintos grupos. En el mío era, conozco a toda otra actriz y pues, era hablar como sobre las cicatrices, ¿sabes? De uno como ser humano. Entonces, encontrar nuestras cicatrices y unirlas entre todos, porque de eso hablan en la película, ¿no? De cómo las cicatrices te dejan como persona y cómo te quieren marcar y quieren que te definas en algo y cómo usas todo este dolor y todo este hartazgo para tratar de trascenderlo hacia algo más grande, hacia el poder encontrar como un bienestar común, ¿no? De la manera que cada uno lo encuentre. Pero entonces, como que fuimos trabajando, pues, desde ahí, desde las cicatrices y tanto el director como los actores nos abrimos y pues, no sé, al final siempre he creído que es como cuando de pronto estás con alguien y dices algo que no deberías y de pronto dices, ¿por qué lo dije? Pero ya lo dijiste. Entonces, algo con esa persona ya se creó. Ya hay un vínculo. Aunque lo quieras deshacer, ya no lo puedes deshacer porque ya abriste la boca y ya lo dijiste. Entonces, eso fue algo que hicimos entre todos, ¿no? Como abrir la boca y de pronto decir, estuvo bien que lo dijera o no, pero ya lo dijiste, ya no hay otra. Claro. Ya se quedó ahí y entre esas paredes, entre esas personas, como que ya compartimos esta información. Claro, qué interesante. Y el texto, ¿lo trabajaron juntos, lo analizaron, discutieron las escenas, hicieron un trabajo, no sé, tallereado, ejercicios? Pues leímos los textos. O sea, sí leímos el guión algunas veces, pero pues al final como que fuimos trabajando, ¿sabes? Como en las relaciones. En los vínculos. Relacionarnos en crear personajes, en geografías, en música, en entender el movimiento, en tener discusiones sobre arte, aunque tener una discusión sobre arte, pues es, o sea, es bastante difícil. y de pronto dices que sí, me gusta el arte, pero, o sea, tiene una discusión sobre posturas y sobre distintos, como sobre el romanticismo con él, y entonces de pronto como que se volvía una locura, pero como al tener como todos estos, como todas, como todas estas cosas agarradas, podíamos lograr como ya enfocarnos en la escena, ¿sabes? Y permitirnos jugar y como ver qué es lo que salía con el otro. Como no tanto en cómo vamos a decir este texto, sino más en cómo vas a construir a este personaje. Disfrutamos el punk rock. Sí, por ahí lo están colocando. Qué padre, todo lo que despierta la película y el movimiento. ¿Cuál dirías que es el conflicto de tu personaje en esta película? Pues, el conflicto de mi personaje es... Nico, ¿verdad? Pues al principio es querer cambiar, como el querer trascender del mismo como ser humano, como para unirte a un movimiento y como el dar ese paso, como el de... el entender que no hay ningún ser que importe, aunque nuestro ego siempre está presente, pero como que lo que importa es el mensaje, ¿no? Ese creo que es como el conflicto de entrada y al final, pues, el personaje tiene como una atracción, un amor, que es lo que hace que de pronto como que sus prioridades cambien, ¿sabes? es como que sea la misma prioridad, pero basada desde este enamoramiento. Ok. Ok, interesante. Por ahí están diciendo que le encantó la película, Adán. Gracias por sus comentarios. y tu proyecto más reciente, la película Mi Novia es La Revolución. Sí. Cuéntanos de él. Pues, es de Marcelino Islas, que hizo clases de historia, y pues, es como, es la historia como de una, de una adolescente, como iniciando la adolescencia, que conoce como a otra chava mucho más revolucionada y mucho más experimentada, y como ella la va llevando como a, como las dos se van llevando a entender como, como otro lado de la vida, pero juntas, y de pronto hay como una interacción con unos personajes que llegan como a un lugar, esta película es en los noventas, y como estos gandallas encantadores, pero como machistas, asquerosos, como, como las van abordando, y como, pues, sí, como, hay como una situación con ellos, y de pronto hay un, como un cambio en ellas, como que ellas vienen a cambiar, ellos vienen a cambiar como algo en ellas. ¿Qué tal la experiencia con el director en esta? Pues fue, fue bastante, fue bastante interesante, la verdad, este, pues con él platicamos mucho del personaje, como de para dónde lo queríamos llevar, lo que yo entendía, como que al final de los noventas, como que empezamos a trabajar de animales, como que yo pensé en una ardilla, y entonces empezamos a trabajar como, ¿sabes? Era como un güey pacheco, entonces como que tenía esta como muy ardilla, y como que siempre estaba así, y como que todo lo tenía como guardado aquí, como en soberano, entonces había como un juego con la risa, y con la sonrisa, y como con los ojos, como ya, como ya él muy pacheco, entonces como que jugar con esa mezcla de estas dos personas, y pues sí, al final, pues yo no había, aunque yo conocía casi todos con los que jugaba, no había una, no había como un ensayo ni nada, entonces de pronto la primera escena dije, mierda, ¿no? Pues qué voy a hacer, y pues el qué voy a hacer era el, pues qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a jugar? Y pues tú llegas y pues fue ver qué iba sucediendo, y ya de pronto el director nos proponía como algo, como un detalle, de ahora llega y de pronto como agárrale la cintura, ¿no? Y eso ya te daba como una energía, como una nota completamente distinta, porque nadie sabía qué iba a pasar. Claro. ¿Y por qué es la revolución? ¿Por qué en el título incluyen la revolución? Sabes que vengo de Venezuela y para mí esa palabra es especialmente sensible, digamos, que soy sensible al tema. Porque ella va a venir a, la chava que conoce, ella va a venir a revolucionar a esta otra, a esta otra niña empezando a ser una mujer. Como que hay una revolución, hay un cambio, como que es drástica, es drástico el, un día para otro en la vida de ella. ok, ya, no es política, no es izquierda. No, no es una cuestión política, es una metáfora de la relación de ellas dos. Que le revoluciona la vida, pues. Oye, empezamos entonces la ronda de preguntas rápidas y así terminamos. Los últimos 10 minutos van a ser preguntas, Mauro, que te pido responder así, breve, en corto y con lo primero que se te ocurra. Exacto. ¿Va? A ver, intentémoslo. ¿Improvisas o te gusta ir al detalle? ¿En qué medida te identificas con una o con otra? Pues, me gusta si la dinámica es jugar sobre una base e improvisar, me gusta, pero me gusta más el detalle. Ok. Ok. O sea, prefieres la preparación a detalle a la improvisación. Pues, tienen lo suyo, pero sí, 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 soy más meticuloso. Ok. ¿En qué medida sientes que te has involucrado personalmente con tus personajes? ¿O sientes que el tema actoral en mayor medida no te hace involucrarte? No, sí, sí me hace involucrarme. Creo que no en todos los casos te puede dar. Al final trabajas sobre tu visión sobre las cosas y sobre lo que tú crees del personaje, pero me ha permitido en muchos personajes poder como empatizar con ellos y poder tener una postura sobre las cosas y el poder querer cambiar las cosas desde ahí. Como el decir no solo es un personaje, sino es un personaje que puede ayudar a crear una conciencia. entonces sí termino metiéndome mucho con los personajes. Qué bueno, qué bueno. Por ahí te están felicitando por el personaje de la peli. De esto no es verdad. Gracias. Un rock social. te felicitó. Ok, te has encontrado Mauro y esta pregunta es un poco polémica, pero te la tengo que hacer. ¿Te has encontrado con un director de casting o con una persona de poder o con un productor que haya, no sé, que haya pedido algo a cambio de una oportunidad de un personaje? Pues no me ha llegado como de si no vienes, no te doy el personaje. Sí ha habido como coqueteos o insinuaciones, pero nunca ha estado como en juego un papel. Sí ha habido como este lado como de no ser profesional, porque si de pronto, claro, una química sucede, pues qué padre que suceda, pero bueno, si de pronto estás lanzando como cosas que no deberías de lanzar, pues bueno, sí, pero nunca cambié de un papel. Ok. Preguntaron por ahí al final del live que se cayó hace ratito, ¿qué proyectos viene? ¿Qué es lo que sigue para Mauro? Pues el 10 de octubre estrenó una obra por Zoom, por ahorita es nuestra única función, se llama Estocolmo. Yo estoy creando una obra de teatro con Luis Santillán inspirada en Momo de Michael Lende. Ok. Pues viene la de Mi Novia es la Revolución, también hice una en enero que se llama Los Pacientes Recurrentes, Los Niños Perdidos, también, y pues ahí, pues viendo qué va a ir haciendo. tienes tres películas filmadas por estrenar. Sí, no, tres, dos, no, Los Niños, sí, hice una de terror también, que se estrenará el siguiente año. Ok. ¿Qué recomendación le das a alguien que esté empezando en este tema de actuar y que pueda ver que tú estás trabajando, vives de esto y estás creciendo y te pide un consejo? Pues como lo dije al principio, creo que hay veces donde no necesitas como tal vez como una carrera porque hay algo que ya traes dentro de ti, ¿no? Y que puedes, como que puedes trabajar con eso, pero creo que en general la escuela es importante, como preparémonos, como que el ir de lunes a viernes te da algo que de pronto un taller no te da, porque un taller son tres horas, cuatro horas a la semana y esto son, es una entrega de cuarenta horas a la semana, entonces no se va a comparar el tiempo que le inviertas, ¿no? El trabajo se nota y el no trabajo también se nota. Busquemos ser verdaderos y hablar desde la verdad, ¿no? Desde el sentir, ¿no? Como no busquemos como actuar, sino como tratemos de conectar con nosotros mismos porque pues tiene que haber una verdad en la actuación y que es una carrera difícil, está bien si lo que tú quieres es ser famoso, está bien, si lo que tú quieres es contar historias, también está bien, solo tienes que saber que es una carrera difícil, hay muchísimas personas compitiendo, me acuerdo que una vez alguien me dijo, yo pensé que eras actor porque no querías esforzarte y dedicarte a nada y tristemente no puedes creer eso, pero realmente la actuación es muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, creo que todas las carreras lo son, pero aquí hay muchos nos y como que tienes que seguir adelante y como que la actuación es de resistencia y no está mal si de pronto decides que ya no es lo que tú quieres, pero pues sí, como que todo el tiempo te estás confrontando contigo mismo, entonces es difícil tomarlo con seriedad, como que enamórate, como trata de encontrar tu manera de tu camino, como que no busques como un camino creado porque todos los caminos son distintos y pues comprometete, comprometete como que no tomarlo con un juego. Claro, muy válido, muy válido. Un proyecto, Mauro, así, un proyecto que tú digas, bueno, este proyecto, aunque a veces es difícil, ¿no? Pero, ¿cuál pudieras decirte? ¿De los que he hecho? Sí, de los que has hecho que tú digas, bueno, me quedo con este proyecto. Órale, este, difícil. No, pues creo que con esto no es Berlín por todo lo que ha traído. Claro, claro. Como que hay personas, podría haber dicho, estoy a punto de decir otro, pero realmente Berlín, los lugares que conocí, como la relación que fue creciendo, ¿sabes? Porque no es la misma relación desde el primer festival al último, a cuando llegamos a Morelia, ahora con los arieles, como que ha crecido, ha cambiado para bien, para mal, este, pero con esa, con esa me quedo, porque aparte creo que es, no sé si es el personaje con el que más me relaciono, pero mi lucha como ser humano sí es la que más se relaciona con este personaje. Se vincula con el personaje. Entonces. Qué bien. Y te iba a hacer la pregunta del personaje, pero creo que ahí lo respondiste. Te iba a preguntar igual, como, ¿un personaje? Supongo que, Nico. Sí. Sí. Ok. Un amigo nos ha hecho varias preguntas, pero algunas son personales y preferiría que respondieras la profesional que te hace por ahí. ¿Qué personaje te incomodaría a ser? ¿Qué personaje me incomodaría? No sé si, no sé, no sé si me incomodaría un personaje porque como que hay personajes que son muy distintos a mí, pero creo que dentro de eso también como que viene una magia, ¿no? Como de poder tratar de entender el por qué y como que entender el mundo desde otra versión completamente distinta a la tuya donde tú no estás de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, no sé, no sé, como que ahorita ahorita ya he hecho como tantas cosas extrañas que ya de pronto como que ya he trascendido como demasiadas barreras, entonces ya no sé si hay otra. Ok, ok, muy bien. ¿Te consideras exigente contigo mismo? Creo que intuí algo de eso por ahí en alguna respuesta que diste y me sorprendió que a veces pides disculpas si sientes que no diste el 100 y que a veces tú mismo te autoevalúas y eres exigente, muy exigente. No pareciera, digamos, pareciera que eres como relax. No, la actuación es como de las únicas cosas que realmente me importan, como las únicas que... Y eso es eso, como que aprendí que hay una disciplina, como que si quieres llegar a algo tienes que ser disciplinado y tienes que ser entregado y como que el juego y todo es un lado y esto es el otro. Entonces, sí, soy bastante exigente, la verdad. Como soy bastante despistado de pronto, entonces, como que de pronto quiero conectar más y de pronto como que me quedo papaloteando, pero llega como un momento donde pasan cuatro horas donde me fui conectado y escribí y mi cabeza siempre está pensando en algo. Entonces, voy caminando la calle y voy pensando en el personaje y voy entendiendo cosas, ¿no? y me estoy bañando y pienso en el personaje entonces como que constantemente hay un entendimiento como de distintos puntos que es conforme lo voy creando. Pero sí, soy demasiado exigente. Sí. Qué bueno. Se nota, se nota y por algo has llegado a donde estás. Bueno, ya estamos terminando las últimas dos o tres y si alguien tiene una última por ahí escogemos también una última. ¿Alguna decisión, Mauro, que hayas dicho ahora con el tiempo qué bueno que tomé esa decisión? O sea, que fue un momento así de esas encrucijadas en donde tomaste el camino correcto de la decisión que debías tomar. Pues creo que lo de la escuela como el de llegar y hacer un casting donde probablemente sabía que ya no iba a ser reingresado pero decía bueno, a ver qué sucede ese y también pues de pronto con Berlín y con la Sociedad de los Poetas Muertos tuve como otras dos oportunidades al mismo tiempo de unas películas que me interesaban mucho hacerlas de pronto era pues es que es una o es otra o sea, es la obra o es Berlín o son irme a las dos películas y pues fue fuerte porque pues quería actuar como que no o sea, como que estoy entrando como al mundo del cine pero tampoco es como que diga ah, he hecho 100 películas entonces no me interesa una más pues no, como que estaba demasiado interesado y fue fuerte el tener que decir bueno, pues creo que en estos momentos tengo que ir por aquí. Claro, claro, qué importante. Algo que le dirías al Mauro de hace un tiempo y ya creo que esta es la última pregunta por hoy, algo que le dirías al Mauro de hace años que no sabe nada de lo que ha pasado el Mauro de 17 años si lo tuvieras enfrente. Ok. Creo que sería como que está bien, como que el no quedarse callado está bien y como el sí buscar ser respetuoso pero tener una opinión clara de decir las cosas como son el tal vez no de pronto como que como no no tambalearse en relaciones ¿sabes? Como no confundirse en relaciones como puedes llevarte de una manera con alguien pero una cosa es por fuera y una cosa es el trabajo entonces como que entender estos límites que la vida y el trabajo tienen entonces creo que eso como el no dejar que la gente te cuestione tu manera de ver las cosas y que el tener una opinión distinta está bien y el de pronto como entender más donde se diferencia la línea que es muy clara y delgada pero clara de relación trabajo laboral trabajo personal que bien que bien bueno Mauro hemos llegado al final te agradezco mucho de verdad la entrevista teníamos años sin hablar y que bueno que aceptaste que bueno saber de ti y ojalá podamos coincidir en el futuro trabajar ojalá aquí pues el teatro este grupo de teatro emergente que sepas que es un grupo aliado que te sigue y bueno que nos vuelvan a reunir los escenarios gracias por compartir muchos estos si amén gracias por compartir estos estos temas algunos íntimos algunos relacionados con bueno con lo que eres esencialmente creo que habla mucho de ti y de lo generoso que eres y bueno este live quedará en nuestra nuestra Instagram TV para para nuevas personas que quieran saber un poco más de ti te auguro mucho más muchos más éxitos y espero que les vaya muy bien con la película en estos premios Ariel y que que sigas adelante muchas felicidades muchas gracias muchas gracias a ti un fuerte abrazo hasta luego gracias a todos por haberse conectado con nosotros nos vemos el próximo lunes para el live bye gracias gracias